Definitivamente la vida de Raquel Calderón se encuentra hoy en el Ojo del Huracán, a raíz de las últimas imágenes que se conocieron donde ella aparece en una cama, junto a Valentina Roth y el futbolista, Nicolás Canales. Esta jovencita de 21 años no ha parado de meterse en problemas desde que inició su relación con el modelo Pablo Chilin. Es por esto que decidimos hacer un recuento de todas las situaciones que han vivido estos dos tortolitos en el último tiempo. Y obviamente no me enorgullece de las imágenes, no soy una mujer agredida, pero esa foto no es de ahora. Para comenzar echamos un vistazo al inicio de su relación, que jamás ha estado exenta de polémicas. Recordemos que fue en los ensayos de Fiebre de Baile donde comenzaron las miradas, que terminaron por flechar el corazón de ambos tortolitos. Rompiendo en mil pedazos el de Ángel Varado, quien sin problema gritaba a los cuatro vientos el despecho que sentía al ver a su amado en los brazos de otra mujer. Y me lo decían a alguien que ella conoce también, calladita, calladita, se ve más bonita. Entonces, claro, la de entre el cortita. Que después no vaya a caer en el saco de las ex de Pablo Chilin nada más, porque ahí sí que voy a cargarse su cara. Porque ella encuentra la farándula rasca, de hecho encontraste a Pablo Chilin medio rasca. Meio rasca. Sí, porque ahí está con el rasca. Quien tampoco se mostraba muy feliz por el romance que nacía entre estos dos personajes, era Raquel Argandoña, quien no podía creer ni aceptar de quien se había enamorado, su única hija. Un personaje que siempre ha intentado estar presente cada vez que su retoña enfrenta un mal momento, es Hernán Calderón, este abogado quien en vivo y en directo se ha enfrentado a su hija, demostrando la mala relación que tienen como familia. Raquel, buenas noches. Buenas noches. Hola Raquel. Cuéntanos Raquel, estás viendo el programa, ¿qué quieres decir? Papá, ¿qué haces un sab? Él sabe que sí me trató de basura y no quiero que se piense que es un tema que yo quería divulgar, pero porque me da vergüenza que un padre me trata así. Cuando un padre es capaz de venderte por un millón y medio de pesos... Raquel, ¿no le está? No estás teniendo, perdona, pero no estás teniendo tampoco tu respeto por tu padre, ni por la gente que te está viendo en este minuto. Sin embargo, y contradiciendo a todo quien se oponga a su relación, esta parejita se mantuvo unida y contra viento y marea se paseaban sin problema, demostrando lo mucho que se querían. Todo esto hasta que la hija de Hernán Calderón le empezó a molestar el trabajo que desarrollaba su enamorado. Ya que las escenitas de su novio arriba del escenario dejaban bastante para la imaginación. Fue entonces que Pablo decidió alejarse de este tipo de eventos, para así complacer a su amada. Sin embargo, el modelito de vez en cuando insistía en visitar las discoteques para consentir a las mujeres que esperaban verlo. Hecho que aquel y a su madre indignaba, ya que Chilin, luego de cada evento, era vinculado a una mujer distinta. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Felera! 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 Esta situación hizo colapsar a la estudiante de derecho, así que agarró sus maletas y partió rumbo a Playa del Carmen, hecho que indignó al expelotón, quien puso fin a la relación. La hija de la quintrala aprovechó de pasar sus penas junto a un amigo mexicano. Las imágenes de esta afer llegaron a manos del musculín, delante de todas las cámaras de televisión, quienes esperaban captar su reacción. No sabía, no conocía esa foto. ¿Qué la estás viendo? ¿Qué te parece? No sé, ¿se distingue qué es ella? Sí, hay varias, mira, te voy a mostrar. Ella supuestamente es un amigo de ella de México. ¿Ya? Ella, si vemos acá, se dio un beso, no sé, queremos saber si se te volvió la mano. Ella fue en playa contigo en México. Pregúntenle a ella, está ahí. A mi gusto le va a salir de la web con ustedes. Raquel, ¿qué te parece en una foto que nos está mostrando allá de ti besándote con un chico en Playa del Carmen? Con un mexicano, mientras ustedes estaban juntos en Playa del Carmen, en tus vacaciones. ¡Oh! Pero esa foto no es de ahora. No son de ahora y lo encuentro súper desubicado. Al lado no son de ahora, no tienen que ver con el quiebre. Creo que los dos hablamos perfectamente cuando terminamos nuestra relación. Es que son de Playa del Carmen cuando ustedes tuvieron un quiebre, cuando ella no quiso venir, si tú le pusiste algún problema. Chiquillos, ¿cómo le pueden mostrar una foto? Chiquillos, de verdad, creo que es súper irrespetuoso mostrar una foto de una relación anterior, aún por el actual. Creo que es desubicado. Pero cuéntanos si es efectivamente un mexicano. Estamos con la alcaldesa aquí. Cuéntanos un poco si es el mexicano, si fue antes, ¿hace cuánto tiempo? Un mexicano, mi amor. De verdad. ¿Quién es entonces? ¿Es un ex? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Por qué decirte que ex es? Para que Pablo se quiera. Mira el rostro de Pablo, está desfigurado totalmente. No conocí esa foto. Los rumores dicen que Pablo habría reaccionado de manera bastante agresiva con la estudiante y se habría descontrolado por completo en Camarines, hecho que él desmintió al poco tiempo. Creo que no hay mucho que decir. Se ha festinado con un tema que no creo que sea gracioso. No soy una mujer agredida. No me violentaron ni física ni psicológicamente. Creo que hay incluso programas que han mezclado este caso con la patada de la niña del metro. Y se ha festinado. Creo que es un tema muy serio. Hay muchas mujeres en este país que sufren violencia intrafamiliar, son golpeadas por hombres. Y no me parece que este sea el caso. Por ende, creo que hay que tener un poco más de cuidado cuando se tratan estos temas. Agradezco la preocupación. Espero que sea genuina y no por el morbo. Como ven, no son pocos los problemas que ha protagonizado Raquel Calderón. El mayor escándalo lo vivió la fatídica noche del viernes 13 de abril en el Club Amanda, lugar donde Pablo habría agredido a la hija de la Argandoña, hecho que desató uno de los mayores escándalos de nuestra farándula nacional. Un momento con los chiles peleando con Calderón, que es Calderón llorando. Al mismo tiempo que esto se daba a conocer en los medios, circulaba un video que mostraba a Pablo disfrutando junto a varias jovencitas luego de un evento en regiones. Este conjunto de situaciones hicieron que todo el entorno de aquel colapsara. Por una parte, Raquel Argandoña decidió llevar al psicólogo a su hija y por otra, Hernán inició acciones legales contra quien fuera novio de su heredera por dos años. Hasta este momento, la presencia de aquel en los medios era muy escasa, ya que solo se manifestaba vía Twitter. Lo que nunca imaginó fue que su aparición sería por medio de un video, donde aparece en una escena bastante particular con su amiga Valentina, hecho que la obligó a dar explicaciones sobre su comportamiento. Respecto al video y a todo lo que ha pasado en la última semana, yo en verdad no quería hablar mucho porque ha sido un mes súper difícil. Creo que, obviamente, en el video sí soy yo. Creo que, nada, no es justificable. Obviamente tengo que pedir disculpas. Eran dos semanas en que yo estaba pasándolo súper mal. Me estaban medicando un poco. Y obviamente con dos rabotril y un poco alcohol. Hice cosas que no tenía que hacer. Yo no debería haber salido ese día. No debería haber salido a carretear jamás. Y yo, obviamente, creo que a la gente que le tengo que pedir disculpas, porque son los que están pasando lo peor con esto, es a mi familia. Yo tengo un hermano chico, tengo familia que no es, que no va más allá de mis papás. Y eso es lo que más duele, porque la familia al final es la que lo pasa mal. Y por culpa mía, yo a ellos creo que sí les tengo que dar explicaciones. Ahora, de lo demás, nada, creo que tengo 21 años, me equivoqué, soy, no sé, yo me digo a estudiar, y obviamente no me enorgullece las imágenes. No, pues sí, yo me equivoqué, tengo 21 años, creo que no he matado a nadie, no he robado nada. Y seguiré para adelante, no. Como ven, esta futura abogada no pasa por un buen momento en su vida, y al parecer intenta olvidar por medio de estos desenfrenados carretes, a quien hoy es considerado como uno de los responsables de la tormentosa situación que enfrenta a la hija de la quintrala. Lo único que queda claro es que entre estos dos tortolitos aún queda algo de cariño. Al menos así lo demuestran las disculpas que pide Raquelita Pablo. Tengo que pedir disculpas a mi familia, a la gente que me quiere, a Pablo, a pesar de que esté o no conmigo. Obviamente las cosas le afectan y eso. Tal vez las diversas situaciones de infidelidad, agresión y desenfreno que ha vivido a lo largo de su vida no sean las suficientes como para alejarse definitivamente de quien en un momento consideró el amor de su vida.